Espero que hayan disfrutado El Caldillo, uno de nuestros platos más emblemáticos y un claro reflejo de las bondades que entrega nuestro mar. Hace un momento hablábamos de las barreras naturales que tiene Chile, sus más de 4.300 kilómetros de costa, una cordillera que sobrepasa los 6.000 metros de altura, el desierto más árido del mundo y los maravillosos hielos del sur. Estas barreras hacen que nuestra oferta de productos no solo sea única en el mundo, sino que además esté protegida de todo tipo de enfermedades y plagas. Las templadas aguas de la zona norte y las frías del sur brindan a nuestro país una inmensa variedad de especies, convirtiéndonos en un proveedor estable y confiable de productos del mar, provenientes tanto de la pesca como de la acuicultura. Yo trabajo y vivo en el Valle de Colchagua, porque aquí se encuentran mis dos pasiones, el vino y la comida. Vivir y cocinar en el campo es una experiencia única. Aquí me conecto con las cuatro estaciones que posee nuestro país. Para el segundo plato, salmón confitado en aceite de oliva extra virgen sobre quinoa verde, hemos elegido un chardonnay, también una cepa blanca, pero con más cuerpo. Es un poco más cremoso en boca que acompañará perfectamente bien a un pescado más graso como es el salmón. Vamos a confitar el salmón en aceite de oliva, distintas pimientas, hoja de laurel y limón. Luego vamos a usar la quinoa, que es un grano que se cultiva en los Andes hace más de 5.000 años y que es uno de los alimentos más completos para el ser humano. Y lo vamos a mezclar con cinco hierbas frescas y aceite de oliva extra virgen. Los invito a seguir viajando por los sabores de chile. ¡Gracias!